Damos inicio a la categoría Teleseries y comenzamos con el premio al Mejor Actor de Soporte. Adelante, Paulo Brumetti y Victoria de Gregorio, Maravillosos Actor y Actriz, para presentarla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vika? Yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, te queda muy bien el plata. Ay, gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Tú ganaste el año pasado el premio Revelación. Sí. Contame un poco qué fue que sentiste al ganar un premio así. Fue muy emocionante, muy lindo. Y Sebastián, te voy a contar una sorpresa. El premio Revelación, además del premio, le lleva una beca. ¿Sí? Yo este sábado, gracias al premio, gracias al Caleuche, este sábado me voy a estudiar a Madrid. Así que, cobra esa beca, cóbrala. O sea que vas a venir con tonada, con las fetas, con las S, con el vale y todo eso. Ah, pero a ver, decime, ¿vos ahora estás hablando como argentino, como chileno o estás haciendo como una mezcla? Yo ya no sé en qué hablo. Ah, mirá. Se me pegaron los chilenismos. Con decirte que la telescena anterior a la que grabamos juntos, yo tenía que ser de argentino. Y cada dos por tres el director decía, corten, Pablo, estás muy chileno. Entonces yo, ya me dejan actuar de lo que sea. Mirá, igual yo creo que ahora es mejor actuar como en un español más neutro. Hay tantas plataformas que es importante que nos entiendan en toda Hispanoamérica. Exacto, y me diste un pie buenísimo porque hablando de plataformas, hay una gran noticia para todos nosotros. Porque Netflix llegó a un acuerdo con Chile Actores y ahora reconoce los derechos de los intérpretes. Así que, Chile Actores, bravo. Bueno, entonces, ah, no, me voy a adelantar. Ahora vamos con los nominados a Mejor Actor de Soporte en categoría Teleseries. Marcelo Alonso, por Hijos del Desierto. Me creemos que ocuparnos. Precisamente eso es lo que me preocupa. Gabriel Cañas, por La Ley de Baltasar. Foray. Mira, si lo único es que tenemos que convencer a Antonio. Fernando Godoy, por Amar Profundo. Ahora, cabecita, concéntrate, ¿ya? Según mi vasto conocimiento del alma femenina, a la Ramona Contreras no le gusta el hombre. José Antonio Raffo, por Amar Profundo. Yo creo que la Ramona se está guardando para cuando llegue el hombre que de verdad la mete. César Sepúlveda, por Hasta Encontrarte. Usted, desde ahora, ya no representa ningún peligro para mí. Alejandro Trejo, por Hasta Encontrarte. Eran unas pobres chiquillas. Unas adolescentes que vinieron a mí en busca de consejos. ¡Guau! Ya. Qué actorcitos, ¿eh? Ya. Ay, qué nervio. Lo dices tú, lo digo yo. ¿Lo decimos los dos? Eh... El premio es para... ¡Gabriel Cañas! ¡Gabriel Cañas! ¡Gabriel, Cevik! Bueno, muchas gracias. Tengo mucho agradecimiento adentro mío. Siento que, no sé, estoy un poco en blanco. Pero agradecerle al Nico Alemparte, que es un director que cree en el trabajo colectivo, a la Nacha Baeza, que trabajé mucho con ella, que estaba con muchos problemas al principio de parte de la teleserie, me ayudó mucho. Y creo que tengo tanta gente que agradecerle que eso habla de un trabajo colectivo, que en esta teleserie La Ley de Baltasar lo hemos vivido de manera muy bonita. Y a la Chichi, productora de esta teleserie, la Chichi le dio una humanidad a esta teleserie que yo no había visto en mi trabajo, en mi paso por la tele. Y creo que está cambiando la televisión, se está volviendo algo mucho más humano, menos de lo hegemónico. Y creo que esa es una oportunidad que tenemos también los actores de usar esa plataforma tan masiva y hablar cosas importantes, poner conflictos, temas, contradicciones, lo que sea. Eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalito. Gracias.